Música ¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Nos encontramos transmitiendo, en este caso, desde el municipio de Guadalajara, en los centros de esparcimiento, en los balnearios de aquí, en el Valle del Norte del Estado de Michoacán. A pesar de los llamados de las autoridades, a pesar del ritmo de contacto que ha sido en los últimos meses de COVID-19, pues la aglomeración en los balnearios es bastante evidente para este guía. Hay que destacar, se había advertido, a la población se había llamado, pues evitar las aglomeraciones, evitar la asociación de los centros vacacionales. No obstante, pues a un año de pandemia, hace un año que cerraron los centros de los balnearios, pues finalmente, pues ha repuntado de manera importante la influencia a estos espacios turísticos que si bien representan también una fuente de ingresos importante para la ciudadanía, pues también representa un alto riesgo en el tema de contagios. Vamos a recorrer un momento el balneario, quédense por nosotros. Recordemos que estos balnearios están ubicados apenas a unos 35 minutos de distancia de la ciudad de Morelia. Y donde son, pues vaya, cientos de familias los que se han dado pita, únicamente en este balneario. Hay que recordar, hay al menos 10 balnearios solamente en esta zona del estado, de los cuales son de los más recurridos, más incurridos en parte de los ciudadanos morelianos, incluido también del estado de Guanajuato. Este es un poco del panorama que se vive aquí en el municipio de Guandacareo, en los balnearios del norte del estado de Nizuacán. Una de las zonas más concurridas en el tema turístico, pero que también hay que recordar, pues bueno, la advertencia de las autoridades sanitarias respecto al riesgo de una tercera ola de COVID. Y de la cual también hay que recordar estaría, pues vinculada directamente a estas actividades, a la suencia de personas, a centros turísticos, a centros de balnearios, incluso a las zonas de playa. Justamente ayer por la tarde, la coordinación estatal de protección civil, pues daba a conocer fotografías respecto, pues a la saturación de las playas michoacanas, es una cantidad importante. Un poco de lo que trasciende aquí en el balneario de Vistabella. Bien, para que los vecinos sintonizan, nos encontramos en un balneario de aquí del municipio de Guandacareo, a unos 30, 40 minutos de distancia de la capital michoacana, en donde, bueno, después de un año de pandemia, pues los efectos turísticos finalmente se desbordaron en esta zona. A pesar de todas las consecuencias de la pandemia, pues finalmente el tema turístico, el tema de espacimientos, la ansiedad de las personas por salir de Vistabella, pues pudo más incluso que el riesgo epidémico. Aquí vemos que son cientos, quizá miles de personas, a las que se encuentran dormidos en este importante balneario. Aquí hay que destacar esta parte, si bien el cubrebocas ha sido reconocido como un mecanismo, pues vaya, de protección al coronavirus, pues aquí no vemos el uso de cubrebocas tanto dentro de las albergas como fuera de las mismas. Vamos a seguir recorriendo este balneario de aquí del municipio de Guandacareo. Solamente aquí en este punto del estado de Michoacán convergen 10 de los balnearios más visitados del estado. Este es solamente uno de ellos. Hay bastante afuera, hay bastante vehículo, hay bastante tráfico aquí mismo en el municipio de Guandacareo. Así que, bueno, el llamado, el exhorto, que reiteran las autoridades sanitarias, se caigan en casa a evitar justamente este tipo de aglomeraciones, este tipo de actividades que ponen en riesgo incluso los avances que se han obtenido durante los últimos meses en el tema de la contención a la pandemia del COVID-19. Y es que son hasta 5,000 muertos solamente en el estado de Michoacán. 5,000 personas que han perdido de vida en la vida por los efectos de la pandemia. Y que a pesar de ello, pues bueno, pareciera que el espíritu vacacionista pues ha podido más en este caso. Hasta el momento en esta zona no se han visto autoridades sanitarias al menos en este caso gestionando el funcionamiento de los balnearios. Recordemos que se ve establecido que podrían operar a un 50% de sus capacidades. No obstante que por la dimensión de estos espacios, por la dimensión de hectáreas, incluso de las mismas albercas, pues vaya, es difícil determinar cuánta población, cuántos visitantes pueden contener en un solo día. Lo cierto es que está a reventar prácticamente este balneario. Son cientos de personas dentro de las mismas albercas, miles fuera de la misma. Y esto solamente es un balneario de todo este punto del municipio de Guandacareo. Elementos de la policía Michoacán justamente en este recinto. en este recinto de balneario. Dentro de la policía Michoacán ¡Absolta lo inforo! ¡Buenas albercas! Ma Sorcero. Pero no es loAN, Me Pon ton. Pero no es loAN que es tan raga. Es loAN que os venganas del45 ığ sameis es tan raga. ¡Buenas albercas! ¡Buenas albercas! ¡Suscríbete! ¡Buenas albercas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!